Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo que no estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me morre a mí que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me morre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor y échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me morre a mí Dile que allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me morre a mí De allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me morre a mí La nuestra 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 nuestra